Es hora de escuchar lo que se debe escuchar Otra vez que sepa quién llegó a pregonar Con la lírica y estilo, pues es tiempo de actual Aunque muchos de circulación me quieren sacar Tantas veces DJ no son quien me va a presentar Y con multitudes voy a comunicar Como siempre a los borigua voy a representar Y no hay más que hablar Ahora ve el negro del norte, ve el show, estaba empezándolo Por eso los corillos con esto estoy llamándolo Los que atrás me quedaba, por ahí estaban regándolo Pero voy regresado para el que estaba esperándolo Al Miami a DJ en el som voy representándolo Para los que ven la calle estaba buscándolo Vas para que esto en su radio está sonándolo Pero no quiero gente que puertas está cerrándolo Pues mientras más puertas no cierren, más puertas se abrirán Lucharán para extinguirnos, pero más fuerte se oirá Esto vino pa' quedarse de manera muy veloz Y mientras suene, razonará mi voz Y si quieres revísalo Debe que escuche, corre el barrio y avísalo Y dile a la casa que llegue con el tiro Tú si me conoces, sé cómo le di un laido Si quieres revísalo Debe que escuche, corre el barrio y avísalo Pidile pa' la casa que llegue con el tiro Que usted ve, por eso es que como el le di no hay dos Ahora ven escena, por supuesto voy metiéndole Y a todo oído que me escucha demostrándole Que pa' subirle a nadie yo tengo que estar tirándole A lo mejor le doy un poco de lo que ya he estado dándole Y mientras que muchos pasan sus vidas tirándose Retándose, fijándose y los estilos robándose Yo sigo representando porque está regándose Que le di con el canto, está quedándose Y mientras más siga subiendo, más personas hablarán Por más bien que haga las cosas, sé que me criticarán Pero hay que vivir la vida sin pensarles que dirán Vive tu vida y no la mía Y verás que bien te irá Esas veces DJ Nelson que me va a presentar Y con multitudes voy a comunicar Como siempre los por y cual voy a representar Y no hay más que hablar Y si quieres revisarlo Debe que escuche, corre al barrio y avísalo Y dile mal a la casa que llegue Con el estilo que usted ve Por eso es que como el edino hay dos Si quieres revisarlo Debe que escuche, corre al barrio y avísalo Y dile mal a la casa que llegue Con el estilo que usted ve Por eso es que como el edino hay dos